Aquí estamos, más Javi Miller, que pesado soy yo con uno de palabra de Miller Igual de pesados en el buen sentido de la palabra que vosotros con Kenny Man y otra canción que me habéis pedido pero también con cojones Taquicardia, canción de Kenny Man, porque esta canción es de Kenny Man y colabora Sunfeat con Nacho, pero la canción es de Kenny Man Coronavirus como siempre Pues bien, Nacho me gusta mucho De hecho ya llevo tiempo pensando en que quiero hacer un vídeo de Nacho solo y otro de con Chino Vamos a ver cómo está la canción esta Supongo que será un poco más comercial, ¿no? Entiendo Vamos a ver si hay un vídeo bueno Vamos a ver, vamos a ver Y después opinamos Como siempre Suscríbete Y siendo ya una canción más comercial Los cascos de DJ Me espero culos y tetas en el vídeo Y si no salen culos y tetas me llevo un fraude Voy a poner una gorra Voy a poner una gorra que si no, no soy yo Vamos a escuchar Que Kenny Man ni Nacho Empezamos contando una historia como siempre Taquicardia Y cochazo Y cochazo Comercial Esto es por lo que decía yo De que Kenny Man es el de todos los artistas Que me han Que me han Recomendado los suscriptores de La linda Panamá Es por lo que digo De que Kenny Man debe ser uno de los artistas más Polifacéticos Porque así como tiene un rap Todo duro O tiene una canción Donde le tira ahí a todo el mundo Después tiene canciones comerciales Porque esto es comercial Toma Culos y tetas Esta canción Me la pongo en el coche Para ir por la playa Eh Culos y tetas Ahora como he dicho Culos y tetas Me llaman un machista Seguro Bueno Eso de que solo tiene Este humilde corazón Ya te digo yo Que no Que este tío Tiene que tener un poquito de dinero Un poquito es No sé como lo decís Ahí en Panamá Pero A mi me sale plata Euros Dólares Ya va a mi pregunta De ignorante Tremendo ¿Qué significa cuando dice Que no hay pulso? Yo lo interpreto Como que no hay ritmo Pero a lo mejor Lo más seguro Es que esté equivocado Me lo ponéis por aquí abajo En la caja de comentarios No hay pulso De corazón Literalmente No hay pulso No hay pulso No hay pulso Cuando ve ese bongo Anoche salí con esa mujer Y me saco del planeta Anoche salí con esa mujer Un Tú Y me llevo a las estrellas Está bien buena para llevar la pala Y un nabez Y no va 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 También os digo Que me da la sensación De que este vídeo Me lo va a colgar Me lo va a tumbar El YouTube No sé por qué Vamos La canción es una oda a la mujer En toda regla O sea Se está hablando de mujeres Joder Atlas Esa cerveza se bebe aquí en España también La de Atlas Propaganda Publicidad Pues sí Es una canción muchísimo más comercial Pero muchísimo más comercial Lo que Lo que no me explico Es como un artista Que tiene unas canciones tan duras Porque tiene letras duras El Kenny Man Tiene canciones después Tan pegadas A nivel de Comercial Esto sería Esto es muy Muy europeo Que digo yo Me choca Que tenga Pues joder Es que la La de La de No me sale a la canción Yo es que soy tonto del culo Y eso que le hice hace poco La de Masacre Navideña Que ahí le tira a matar Le tira a matar a alguien No sé exactamente Pero le tira a matar Y la de Ando con los Bulls Me parece que también tira a matar Y después saca esto No sé Los que sois fans de De Kenny Man ¿Qué os parece En este tipo de colaboraciones? ¿Os gustan o no os gustan? Dejadmelo por aquí abajo En la caja de comentarios A mí sí que me gusta esta canción Me gusta porque es lo que os he comentado antes De que es un artista De que tiene varios registros Y eso es lo bueno En un artista En un artista Tiene que tener Sus orígenes Y así le pega ahí a sus orígenes Y defiende sus orígenes a muerte Pero también es capaz De hacer cositas como estas Y eso hace que un artista Pues primero gane más Esta colaboración Hace que Se escuche aquí en España Ninguna de las otras Bueno la de Ninguchi Ni Prada sí Pero ninguna de las otras canciones Que he hecho reacción aquí En el canal Se han escuchado aquí en España A nivel de A nivel de discoteca A nivel de radio también Me refiero Obviamente habrá gente Que escuche a Kenny Man Aquí en España Pero no es un artista Que sea muy conocido Panameño Pero gracias a esto Coge cuota de mercado Las colaboraciones Están hechas para esto De hecho Y nada más La canción me ha gustado El vídeo me ha gustado Las tías me han gustado ¿Qué más puede pedir un ser humano? Un hombre humildemente como yo Nada Palabra de Miller Un hombre humildemente como yo ам ¡Gracias!